Hola, soy Isuí Rodríguez de Isuí Arquitectura y Diseño. Decidí estudiar arquitectura porque soy apasionada por el diseño. Me encanta el diseño en todas sus formas. Tengo presente un momento de cuando estaba chiquita. Mis papás me regalaban todas estas casitas de la Barbie, los espacios del restaurante, la boutique, del centro comercial. Y desde ahí yo dije, quiero ser arquitecta y quiero hacer esto. Cuando empecé en mis estudios profesionales, me hice súper fan de Zahadid. Me encantaba todo lo que ella hacía. Y dije, yo también quiero desafiar la arquitectura. Quiero hacer algo diferente. Por ello, después de terminar la carrera de arquitectura, estudié en el TEC de los Mochis. Decidí estudiar un diplomado en la A.A., en Londres, que es la universidad que fundó Zahadid. Entonces, ahí como que descubrí más esto de la arquitectura paramétrica, de la arquitectura vanguardista. Vi más lo que era la arquitectura a través de sus ojos. Después, en el 2022, decidí realizar un máster en innovación tecnológica en la arquitectura, arquitectura avanzada, en la UPC en Barcelona, 2022-2023. Y con ello llegaron mil cosas a este desempeño arquitectónico que no podemos quedarnos en lo que ya existe, sino que hay mil cosas, mil materiales innovadores, mil maneras de hacer diferentes las cosas. Entonces, hoy por hoy, hemos venido en el despacho haciendo arquitectura vanguardista o arquitectura innovadora. Y eso es lo que quiero seguir haciendo, arquitectura diferente. Mis inicios profesionales fueron desde que estaba estudiando. Siempre he sido una persona muy proactiva, de retos. Siempre quiero estar haciendo más y más y más cosas. Creo que también es un defecto. Pero cuando estaba estudiando, empecé a trabajar desde el segundo semestre con mis maestros. Haciendo levantamientos, haciendo dibujos, diseños, andando en obra. Muchas veces ni siquiera me pagaban. Pero lo que yo quería era aprender. Entonces, mi mamá siempre me ha hecho el mayor pago, es el aprendizaje. Y es lo que hice. Ahora, en el 2013, decidí independizarme. Pese a que no tenía ningún cliente, que no tenía como que estar dentro de una sociedad en la que me podían contratar como arquitecto, lo hice. Y yo lo llamo, hice un salto de fe, así lo llamo. Porque fue el 18 de enero del 2013 que yo decidí, ya me voy a independizar sin clientes. Y voy a hacerlo. Ese día fue viernes, recuerdo. Y para el día siguiente, un amigo que yo tenía, me dice, oye, ¿te acuerdas del proyecto de departamentos que mi mamá me había comentado? Este, queremos que lo hagas, queremos que lo empieces ya. Pero yo no tenía ni idea de eso. Entonces, fue este salto de fe que les digo. Y al día siguiente ya tenía trabajo. El lunes voy con ellos, me dicen, ¿sabes qué? No solamente queremos el proyecto, queremos que dirijas la obra, queremos que construyas. Nunca en mi vida había construido por mi cuenta. Entonces, fue iniciar en un mundo desconocido. Y me encontré con que ese mundo era regido. Y era un mundo lleno de hombres. Y ahí tuve muchísimos retos como mujer. Entonces, de ahí, esto de que he dado varias conferencias acerca de la mujer en la construcción, fue muy difícil. Ha sido difícil. Desde el primer proyecto de estos departamentos, recuerdo que el contratista no me dejaba ni tomar las decisiones del propio baño. A veces tenía mucha impotencia. A veces también quería decir como que siguieran las normas del proyecto y no la seguían. Incluso esta sociedad tan machista de que me decían, no, es que no queremos que una mujer nos mande. Entonces, sí fue un gran reto. Pero también ha tenido muchísimos beneficios la construcción para mí. Recuerdo que años más adelante, creo que el 2017, dije, ya no quiero porque es pesado, es mucho reto, es un gran desafío. Pero la construcción, a mí personalmente, me ha enseñado a diseñar. Ahora, cuando diseño, yo pienso cómo se va a construir. Y también una parte ligada a la ingeniería me apasiona muchísimo. Entonces, cuando pienso cómo voy a diseñar, yo pienso cómo se va a construir e incluso cómo va a estar estructurado. Entonces, de los grandes beneficios de la construcción ha sido eso. También ha sido que he aprendido o he desarrollado un poquito más el liderazgo. También la empatía. He hecho grandes amigos. También de los beneficios de la obra es que siempre están de buen humor los albañiles. Siempre es pura risa con ellos. Entonces, bueno, mi desempeño durante todos estos años ha sido mucho en la construcción. Y estoy muy agradecida con esa área que se ha desarrollado en mi despacho. En el trabajo he encontrado mucho hacer equipo. He encontrado familias, he encontrado amigos, he encontrado aliados. Y lo puedo llamar así porque esos colaboradores, ingenieros, eléctricos, plomeros, herreros, han sido mi equipo. Y han sido los que me han ayudado muchísimo en el desarrollo de cada una de mis obras. Una de mis experiencias que les puedo contar es que en el 2021 tuvieron un golpe de calor porque estábamos colando en verano. En Sinaloa hace muchísimo calor. Entonces, teníamos un colado. Se retrasó y lo tuvimos que hacer a mediodía. Y los trabajadores tuvieron un golpe de calor. Entonces, yo ya tenía la bomba, el trompo. O sea, ya tenía todo ahí. Tenía el concreto. Tenía los trabajadores con ese golpe de calor. Y lo que tuve que hacer o lo que me ayudó es que le pedí a otros trabajadores que estaban conmigo. Pero en otras obras que vinieran. Y me ayudaron a sacar el colado. Y fueron el herrero, el pintor, el tablarroquero. Que los quiero mucho y espero que vean este video. Y les tengo que dar muchas gracias a ellos. Porque estos colaboradores me han ayudado muchísimo a llegar a donde estoy. También mis clientes. Créanme que mis clientes se han convertido en mi familia. Muchos de ellos me dicen hasta hija. Y yo también los valoro muchísimo. Porque los clientes no solamente me han dado trabajo. Sino que me han dado experiencia. Me han dado enseñanzas, aprendizaje. Y aunque suene mal, en la escuela no se da esto. Entonces, yo siempre recomendaría trabajar. Trabajar. Y decía por ahí, Picasso, la creatividad se encuentra trabajando. Entonces, para mí, me encanta todo este rollo del diseño. Me encanta proyectar. Suspiro cada vez que lo hago. Pero cuando lo hago, siempre lo hago trabajando. Siempre la inspiración me llega trabajando. O sea, no es como que yo estoy ahí en la cama y de repente me llego. No. El mejor proyecto que yo he hecho, lo he hecho trabajando. En la computadora. En la obra. Entonces, sí los animo muchísimo a que se desarrollen no solamente en una área. Sino en muchas áreas. Porque eso es la ventaja de ser arquitecto. Yo les comentaba al principio de la plática que yo soy arquitecta porque me apasiona el diseño. Me encanta el diseño de ropa. Me encanta el diseño de escaparates. De diseño de interiores. Me encanta todo lo que tiene que ver con el diseño. El arquitecto, la ventaja que tiene es que tiene un abanico posibilidades de trabajo. Entonces, en el área que a ti te guste, ahí donde sea tu lugar, hazlo. Y hazlo diferente a tu manera. No te den miedo ser tú. Mi proceso de diseño es inspirado en la creación. Me encanta ver las formas. Me encanta ver una montaña. Me encanta ver todo lo que está creado. Y a partir de ello, yo encuentro inspiración para crear. Pero también soy yo. Obviamente, les estoy platicando de mi proceso. Yo sé que todos los arquitectos tienen un proceso diferente. Yo soy muy escultórica. Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto, yo empiezo como si lo estuviera moldeando con mis manos. Obvio, en la computadora o en un objeto, como en una maqueta. Pero sí trato mucho de irme a la forma. Porque me gusta esta parte del envolvente. Me gusta como cuál es la fachada, cuál es la proyección que le damos. Incluso yo creo que la creación, aunque tenga muchas funciones, tiene como todas estas formas diferentes. Y es ahí donde yo encuentro mi proceso creativo en crear a partir de lo que ya está creado. Mis hobbies, los hobbies de Izui, me considero una persona hiperactiva. Entonces, me gusta mucho salir a caminar, correr. Me gusta mucho hacer, me gusta mucho hacer box, me gusta pintar, me gusta mucho cocinar. Amo cocinar. Me relaja muchísimo. Y aunque esto es bueno tripioso, me gusta diseñar también. Me gusta. Yo creo que me apasiona tanto mi trabajo que al hacerlo también lo disfruto. Y me relaja. Contándoles una anécdota que creo que me dejó marcada. Fue cuando estaba estudiando. Decidí meterme a un curso de OPUS, de presupuestos, en la carrera de Ingeniería Civil. Los sábados, recuerdo. Y ahí conocí a un maestro. Este maestro contó, él se presentó y dijo, soy el ingeniero fulanito de tal. Y contó que él había hecho una maestría en Barcelona y había hecho un doctorado también en Europa. Y eso se quedó como en mi subconsciente. Yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero estudiar un máster en Europa. Yo quiero desarrollarme profesionalmente. Quiero viajar. Y yo creo que sí tuvo muchísimo que ver esta persona en mi vida. Porque hoy por hoy lo logré. Acabo de terminar el máster en Barcelona. Y me encanta viajar. Entonces, también el tema de los viajes. Yo siempre lo escuchaba por ahí y no lo creía. Pero sí, desarrolla muchísimo, muchísimo tu creatividad como arquitecto. Tu forma de ver la vida. Tu forma de relacionarte. Con las demás personas. Entonces, creo que esa fue una anécdota que puedo compartirles. Y que cambió mi vida. Terminé el máster de arquitectura avanzada en este noviembre del 2023. Busqué trabajo en España. Por razones no se dio. De ahí me fui a Estados Unidos. Y también empecé a buscar trabajo en Estados Unidos. Hasta que la vida me trajo de regreso a México. Tengo cuatro meses en México actualmente. Y en cuanto llegué, muchísimo trabajo. Retomar obras. Retomar proyectos. De verdad que yo estoy muy agradecida con todos mis clientes por brindarme esa confianza. Por creer en mí. Y por permitirme colaborar en sus vidas. Es un gusto de verdad. Y lo que viene para Isui Arquitectura y Diseño. Es este tipo de proyectos sostenibles. Este tipo de proyectos prefabricados. Este tipo de proyectos innovadores. Y de gran escala. Eso es lo que viene para Isui Arquitectos. Entonces, vamos adelante. Hay una frase que me gusta muchísimo. Que es, siempre siga adelante. Siempre. Y que cuando hay voluntad, hay un camino. Entonces, en todo lo que ustedes quieran. Siempre donde se pongan la meta. Ahí siempre, siempre va a haber un camino. Siempre. Lo que viene en camino son proyectos sostenibles. Son proyectos industrializados. En este momento, estamos trabajando con un módulo de vivienda prefabricado. Y el reto es construirlo en siete días. Entonces, estamos trabajando en ello. Queremos hacer arquitectura más amigable con el medio ambiente. Proyectos de gran escala. Y estamos trabajando en torres verticales en este momento. Y es a lo que vamos en este momento. O es a lo que sigue en el despacho. Quiero agradecerles muchísimo a mi familia. En especial. Soy creyente. Entonces, le quiero agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Porque si no, no fuera nada. También le quiero agradecer a mi familia por creer en mis sueños más locos. Siempre me dicen que estoy loca con todo lo que hago. Y lo tienen que... Lo van a ver por aquí. Pero bueno. Con todo y ello, me apoyan. Y eso... Y me llenan de amor siempre. Entonces, yo quiero darles muchísimas gracias. Gracias a cada una de las personas que he conocido. Gracias a mis amigos. Gracias a cada uno de mis colaboradores. Tengo mil personas en mi mente para decirles gracias. Pero no podría decirlos por aquí. Pero cada uno de ellos saben los especiales que son para mí. Gracias. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Gracias a mis clientes. Gracias a mis trabajadores. Gracias por la familia que hacemos día con día. Gracias a Radio Arquitectura. Gracias Fabián por este tiempo. De verdad, yo sé que ha sido bien valioso para mí. Y muchas, muchas gracias. Soy partidaria de que debemos estar en todas las redes. Así que estamos en YouTube, en TikTok, en Pinterest, en Facebook, en Instagram. Me pueden encontrar como Isui. I-S-U-I. Rodríguez Arquitectos. Estamos en todas las redes. Donde nos busquen, ahí estamos. Entonces, les invito a que puedan seguirnos y que puedan seguir nuestro trabajo. Muchas gracias. Espero haber podido aportar un poquito de inspiración a sus vidas. Muchas, muchas gracias Radio Arquitectura. Gracias. 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 Gracias.